Está Graciela Ocaña, tiene mal laburo que San Paoli esta mujer. Graciela, ¿cómo está usted? Ari Paluch, buen día. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Bien, bueno, en pocos días más, jurando, ¿no? El 29 de noviembre. No, el 6 de diciembre. Ah, ¿los senadores tienen una fecha y los diputados otra? Sí, exacto. Ah, el 29 le toca a los senadores, perdón. Bueno, hay varias razones por las que quisiéramos hablar con Graciela Ocaña. Primero, voy a rebobinar al lunes, ¿no? Porque tuviste que salir a responder las cosas que dijo de ti, Julio De Vido. ¿Vos te esperabas que De Vido en alguna carta te mencionara, Graciela? No, y tampoco la verdad que me molesta, porque yo le recomiendo que sea un libro a Julio De Vido contra la corrupción que se publicó este año por Victoria Planeta. Ahí va a encontrar todas las denuncias que yo hice cuando estaba en el gobierno, que mientras yo recibió denunciar, por ejemplo, a Fanola, él lo recibía de ministerio. Yo creo que la verdad que lo que tienen que hacer es explicar qué es lo que hicieron. Y sería bueno que Julio De Vido le cuente a todos los argentinos cuántas denuncias hizo a Jaime, cuántas denuncias hizo a López, cuántas denuncias le hizo a Barata. En definitiva, cuántas denuncias hizo por irregularidades en el gobierno. Esto es lo que él tiene que explicar y lo que no puede explicar. Y la verdad que le resultó esa serie de cartas, porque bueno, ahora se organizaron ahí las visitas a... Empieza a haber solidarios, empiezan a haber personas que a diferencia de Cristina quieren visitarlo, ¿no? Porque es algo muy peligroso de las mafias, cuando lo marcha, el pacto de silencio se rompe. Porque cuando se rompe el pacto de silencio no hay contención, y entonces se puede destruir a las mafias. Y bueno, esperemos que eso empiece a suceder pronto en la Argentina. Bueno, dicho sea de paso, ayer la Cámara de Apelaciones rechazó los pedidos de descarcelación, y tanto De Vido como Barata van a seguir en prisión. Bueno, era una semana intensa, ¿no? Con este quiebre de Van der Brulle, dispuesto a colaborar, a hablar, a apuntar para arriba. Y apareció, entre comillas, otro Van der Brulle, ¿no? Bursaco, Graciela. Sí, bueno, Bursaco, lo que habíamos hablado, muy bien se produjo el Cita Gay, y después cuando se entregó e hizo un acuerdo de colaboración, sí sabía, digamos, que se había declarado culpable, culpable de una serie de delitos, entre ellas de haber pagado sobornos a la Argentina. Y bueno, lo que ahora se está conociendo es justamente que se está ventilando en un juicio parte de su testimonio, y creo que es muy importante, porque obviamente explicó los mecanismos de pago de esta corrupción mundial que habían llevado adelante y organizados, que tenía como cabal organizador a Julio Grondona, cómo le había pagado el dinero, pero también, dinero a esto también a funcionarios argentinos integrantes del fútbol, para todos, Pelón, Palabino, y que esos pagos se dudaban, hoy nos enteramos, a nombre de Cristina, y que había sido amenazado también en su vida, si no se entregaba, porque en realidad si se entregaba o se hablaba, porque fue justamente corriendo en su vida, y por eso aparentemente decidió entregarse a los pagos. Bueno, pero en el caso de Cristina, él no dice que Cristina cobrara, sino que también en el caso de, pero porque también, si no, yo recién decía que en el caso de Grondona le decían el Papa, son nombres que usaban para registrar las coimas, pero no sé si, no creo que el Papa haya recibido coimas. Bueno, pero aquí hay un hecho grave, esa Belón, que luego habló con Palabino, se tiró bajo un tren, y tiene esa Palabino que dice que él no tiene nada que ver, y apuntó para arriba. Sí, sí, apuntó a Zanini, a Máximo y a Cristina. Ahora, quiero puntualmente preguntarte lo siguiente, porque yo sé que Palabino fue sobreseguido por la Cámara, uno de los camaristas ha sido Freyler, y ayer algunos decían, bueno, pero no puede reabrirse la causa, es cosa juzgada, ¿puede reabrirse la causa? ¿Palabino ya terminó de dar explicaciones ante la justicia, y fue sobreseguido y se terminó el partido? ¿O hay posibilidades de que vuelva a estar en problemas? Palabino fue procesado por Servino, y luego sobreseguido justamente por la sala primera de la Cámara Federal integrada por Freyler y Truplia. En ese caso, Ballesteros se excusó, porque ya sabes que Ballesteros es autoridad, el AFA vinculado al área de control deportivo y todo lo demás, y se excusó participar de la causa. Yo creo que en eso hubo un sobreseguimiento prematuro como mínimo, tenemos que ir a un fraude procesal y vamos a pedir que en ese caso se lo vuelva a indagar por los mismos hechos que tienen que ver con... Por eso me estás enseñando algo que yo tenía mi duda, digamos, vos considerás que es un sobreseguimiento prematuro, de todos modos, si alguien eso... La Corte tiene una figura que ha utilizado en otras causas, como cosa juzgada hírita, es decir, una cosa que tiene una sentencia, pero que ha sido fraudulenta, que lo ha admitido en casos como en el curso de daño, por ejemplo, así que está toda la justicia y eso vamos a pedirlo. Pero aparte, te acordás cuando nosotros ya denunciamos que el dinero del FUBE para todos había terminado pagando... Las coimas. ...los sobornos, y no hay que dar para la Copa América. Entonces ahí se trabó un conflicto de competencia en su momento, el fiscal que ya no entendió que sería el objeto primigenio de la causa, y entonces se resolvió abrirse, la Cámara Federal resolvió abrir otra nueva denuncia, o sea, separar la parte de esa denuncia y enviarla a otro juzgado. Oye, esa causa tiene el doctor Rajecas y el fiscal... Polichita. Polichita, exactamente. O sea que... En esa causa no está indagado y entonces se vinculan a eso. Así que nosotros ahí hicimos una presentación pidiendo la detención de Paladino y la indagatoria inmediata que coincide... Fue contento porque se le escuché que el fiscal también está presentado... Está por pedir la indagatoria de Paladino y de Aníbal Fernández. Exactamente, coincidimos, pero yo creo que a todas luces y más con las testimonias que se acaban de conocer de las amenazas que tenían por declarar, creo que Paladino debe estar por lo menos detenido porque es una figura central en todo este entramado y bueno, creo que aquí Nelor está muerto y me parece que, bueno, nada, Paladino tiene que estar detenido y por supuesto indagado inmediatamente. O sea que, lo explico bien, más allá que Paladino fue sobreseguido hay una figura que tiene que ver con que en algunos casos la cosa juzgada no es tal y podría reabrirse la causa pero además está ahora también sospechado por otra causa y vos considerás que él debería ser detenido directamente. Sí, yo considero que sí porque, digamos, es evidente que Delon, después de hablar con él fue suicidado, digamos. Entonces, a mí me parece que Paladino tiene que estar detenido, tiene que ser indagado de inmediato y bueno, eso es una situación procesal, ¿no? Y vos, por otra parte, dijiste que querés que se recupere, bueno, sería lo más lógico, los bienes de Grondona que lógicamente habrá heredado su familia. ¿Es esto posible estar a nombre de los herederos, de los hijos, estar a nombre de sociedades offshore? Estamos en plena investigación si se han abierto las sucesiones. Estamos trabajando también en conseguir la declaración porque así está el detalle de dónde pagó las cuentas de los bancos y sus hijos para conocer la titularidad y bueno, también creemos que es muy, muy importante recuperar parte de ese dinero porque era plata de fútbol para todos que terminó en las carcas de la familia Grondona a todas luces con un hecho ilícito y ese dinero debe ser recuperado para todos. ¿Vos, Cecilia, hablaste de una cuenta en el exterior por muchos millones de dólares, Graciela? De Grondona, sí. Eso te acordás que lo denunció en su momento Incluso en Daniel Vila hay una causa abierta que no sé en cuál es el estado procesal actual. ¿Esa cuenta qué patrimonio supuestamente tiene o tuvo? Sí, se hablaba de más de 80 millones de dólares. Entre 80 y 90 millones de dólares. ¿Y a nombre de quién estaba esa cuenta millonaria? Bueno, eso es lo que... Estaba a nombre de Grondona y su hijo. Ajá. O sea que está nominada, no como una sociedad, sino directamente a nombre de la familia Grondona, de apellido Grondona. Creo que sí, pero bueno, habrá que... Que ahora, con las últimas declaraciones, Pusaco justamente detalló cómo fueron los pagos y creo que eso es central para saber las cuentas que pagaron. La última, Graciela, que siempre soy muy amable con nosotros. ¿Qué pito jugaba o qué pito tocaba, perdón? O qué rol jugaba en todo esto, Zannini. Porque ayer Aníbal Fernández lo mandó al frente a Zannini y Paladino también. Bueno, son del mismo riñón, ¿no? Pero tanto Paladino como Aníbal Fernández, que son del mismo riñón, apuntaron contra Zannini. Sí, así que bueno, será muy interesante que Paladino lo acabe a la justicia. Porque hasta ahora, digamos, no conocíamos el rol de Zannini en la negociación de fútbol para todos, ¿no? Siempre había aparecido Mariotto, Aníbal Fernández y, bueno, el propio Grondona. O sea que habrá que ver también qué dice Aníbal sobre Zannini. Y para vos, si hay alguien que inmediatamente debería ser detenido en medio del escándalo es Paladino. Gracias. Graciela, muchísimas gracias. No, gracias.